Y es que me siento hecho Cuando escribo lo que dicta mi pecho Voy a paso a paso Aunque el camino esté estrecho Cientos de ideas, miradas ya salonizo No viendo siempre hasta el techo Y yo confío en mí, por eso lo mejor espero Hay gente que me espera, por eso es que persevero Pero la envidia brinda en las calles de mi quiero Y quiero sobresalir Pero la familia siempre va primero Recuerda actuar primero como el veto Y después como el cero La tinta en mis manos quiere cambiar mi destino Y el barrio lo sabe, solo escribo verso fino Si no sabe del tema, tampoco opino Y no son dos, no son tres ni cuatro años Desde pequeño admirando a los antaños Buenos tiempos, claro que los extraño Pero no volverán, entonces pa' que me engañe Recuerdos a mi memoria Recuerdos a mi memoria Que llegan como destello Lo debo a mi trayectoria Ver que no todo es tan bello Vengo a dejar historia A dejar grande mi sello A dejar grande mi sello Querido cuaderno, el tiempo ya ha pasado Mirando desde el techo veo como todo ha cambiado Me he recordado cuando yo era un niño Tenía lo necesario, nunca me faltó cariño Mal digo al destino, yo mismo lo escogí Mas no todo fue malo cuando conocí del mío Y veme aquí, sin dejar de escribir Buscando la manera de poder sobresalir Miro a mis padres, su cara de tristeza Nunca se imaginaron ser su dolor de cabeza No encuentro pieza, que encaje en mi moldura El tiempo se derrama, está la vida un poco dura Vagando oscuras, sobre calles y aceras Camino de regreso cuando no pasan peceras La muerte espera, el tiempo necesario Porque ella no la pía, ni porque cargue rosarios No voy armado, para arrebatar vidas Me fijo en quien confío cuando paso entre avenidas Almas perdidas, que suelen encontrarse Al final de la historia el corazón suele quebrarse No hay desenlace en el cuento de mi vida No sé ni qué pecado se volverá homicida La frente arriba, así la gano pierda Mejor ser diferente, embarrarse de la mierda No hay desenlace en el cuento de mi vida No hay desenlace en el cuento de mi vida No hay desenlace en el cuento de mi vida No hay desenlace en el cuento de mi vida